Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Checkline, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Watch Dogs 2 Entonces la verdad que, miren, hasta el momento, yo se los vuelvo a decir, me tiene un poco decepcionado todavía porque ya no sé qué misiones principales hay la verdad Y eso como que me decepciona un poco, pero bueno, ya, ok, hemos terminado con eso Muchos me dirán, pero está ahí, entonces deja de grabar probablemente Y yo les diría, sí, probablemente dejaría de grabar, pero quiero darle un poquito más de oportunidad a este juego y ver al que atrás, fíjense que increíble Bueno, y darle un poco más de oportunidad a este juego y ver qué más podría estar quedando sobre la mesa Así que voy a hacer un fast travel hasta aquí ¿Se ve? Vale, y vamos a revisar y ver si es que hay algo más importante Vamos a hacer un par de misiones chiquitas Y ver qué onda No sabemos qué va a pasar, la verdad, es como un poquito raro Así que vamos a ver qué onda Tengo que cerrar toda esta música porque me van a, o sea, ya me van a molestar con el copyright, sinceramente, muchísimo No me van a molestar con la música, es buena, pero lamentablemente YouTube sí tiene una política de copyright, bien podría, así que Es parte de... Entonces vamos a entrar acá, obviamente, hackear esto lo más rápido si no hackear o robarlo lo más rápido si no hackear o robarlo lo más rápido si no Entonces... Entonces... Voy a ir acá primero, esto es como lo primero Y al final la plata que hemos sacado no sirve de absolutamente nada Hemos comprado un auto hace mucho rato y lo compramos y va a ir, o sea, para utilizarlo tienes que ir a buscarlo al local La verdad que sinceramente no vale la pena comprar un auto, robense los autos, no... La plata no sirve de nada, simplemente para comprarte cosas, probablemente ropa, pero que tampoco es cara O sea, con los 100.000 que tengo no... No necesito más que eso, en serio Y las tiendas de joyería que son para vender cosas que vas robando mientras te vas robando autos y cosas por el estilo No es la gran cosa tampoco, no sirve de nada Porque supuestamente son para rellenar tu munición también Pero tampoco sirve Vamos a ver Pero está la cagada, dice que la policía está tan corrupta con la mafia que nadie puede vivir Así que, bueno, eso más que todo Que yo le digo, bueno, lo vamos a arreglar, ¿no? Eso es lo que se dice Tenemos que ver primero si es que este área es un área... Pareciera que no, pareciera que es un área vacía No tiene nada importante, la verdad Fíjense que supuestamente es un área restringida Entonces, no, a ver Tengo que subir allá Pero de alguna forma, porque no... Por acá no voy a poder... Está un poco raro esto, la verdad No hay nadie, absolutamente nadie Está vacío Ok, tienen plantas Aquí hay una escalera Es un lugar abandonado completamente Entonces vamos a arreglar esto Ahí están las cámaras O sea, la policía está metida en esto Entonces, supuestamente voy a poder ver Qué es lo que está pasando No tengo que salir del área, parece Parece, ¿eh? Es lo que entiendo Entonces, ahí hay un par de cosas Hay gente, fíjense Ah, no Ok, estamos hackeando el sistema Para ver cómo Cómo funcionó Entonces, no sé si es que... Es que es un poco raro Porque no hay nada, ok Entonces me dice Prepara una pequeña emboscada Para poder tomar el auto Algo así Pero claro No hay nada, o sea Supuestamente debería haber gente aquí Supuestamente Entonces me dice Presiona a cuando sientas Que estás libre Ahí vienen, ojo Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver VAMONOS VAMONOS OK Esta fue fácil Mierda Me siguieron Por algún motivo Razón Pero No creo que ahora Vengan para acá La verdad Mierda Vienen para acá No, como mierda Hacen eso Eso es muy raro Como pueden saber Que estoy acá El auto esta que se rompe Osea Me voy a ir Porque No se que anda la verdad Muy raro Que sepan que estoy donde estoy Es como Me fui totalmente fuera de la carretera Y toda la cuestión Igual Lo puedo dejar acá Dice Y Uh Y ellos la van a manejar No puedo romperlo Jep 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 Lo tengo ヽ Hecho m***** Jep 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 Lo tengo hecho m***** No sé, la verdad Wow Estoy A punto de hacer reventar el auto No quiero reventarlo Definitivamente Quiero dejarlo donde está Entonces ¿Dónde? Ok, tiene buenos frenes El auto, en serio, muy buenos Acá pasa Una gran velocidad y en un segundo frena Miren, fíjese Frenó bastante rápido Comparado a otros autos Ya me voy Me voy a ir En este otro auto Entonces Tengo que hablar con alguien ahora Entonces Aquí supuestamente es el sitio Van apareciendo Como les digo Estas cosas que son misiones Más pequeñas que Pareciera que tiene sentido No tengo idea Ya Ya damos más de 60 horas de juego O sea Me impresiona Un poco De que sigue habiendo algo Algo que hacer Alguna mierda Pequeña Pero bueno Pero no No aconsejaría O sea Jugar este juego con un amigo Porque la verdad que en serio No es necesario Esas misiones cooperativas No creo que valgan la pena En serio que no chicos No quiero Tirar abajo a Ubisoft Pero me parece que El juego es bueno Pero no hizo un buen trabajo Ubisoft Siempre Deja cosas así Que no No sé No me parece que está bien Para el precio que está chicos No valen la pena En serio que es así Se los digo de esta forma Creo que ya Cuando comencé el juego Les dije Compranlo Después más adelante les dije Veanlo Y ahora les digo Que no lo compren Porque no No vale lo que Lo que El valor que te ponen Entonces Vamos a entrar a la misión Y ver que vale Policías metidos en el tema Eso es lo que encontró Policías metidos en el tema Eso es lo que encontró El saludo Solo No Amén En Que Saluda La Ya Vamos La ¿Qué pasa? Entonces veamos qué va a pasar la verdad, no sé todavía qué mierda vamos a hacer, pero aquí hay algo, la policía está metida hasta el cacho y él quiere que le demos pruebas, es como lo que nos dice que él quiere ayudar, por decir así, con la comunidad y no quedarse entre las ramas como estos tipos, macho el patrón no sé con qué la verdad, parece grasa pero no sé. Y eso, eso es lo que me dice la verdad, así que nada, vamos a ver qué onda, entonces hay que ver si la policía, o sea, hay que ver, vamos a intentar como sacar información o ver información para que él luego después pueda. Entonces voy a ir hacia allá, que es el lugar, voy a ir en una moto, no voy a ir en otra cosa. Ahí había una moto de carrera, pero la verdad que con esta moto es suficiente. Probablemente esto ahora abra otra puerta más en el juego, no tengo idea, es muy lejos si se dan cuenta, que no parecía la verdad, fíjense, bueno, no parecía tan lejos, pero ahora se ve que es bastante lejos. Bueno, la moto es bien cómoda, igual para manejar, así que. Ok, me he hecho que no. 2000 es bastante, la verdad. 2000 es bastante, la verdad. Vamos a ver qué onda. Entonces estamos así de vuelta, se ven aquí, tenía que ir a una casita. Pero esto es genial Poder programar una llegada Ni siquiera habían llegado Y hicimos un robo Genial Eso lo vimos anteriormente Lo vamos a ver Lo estoy dentro Y ahora nuevamente lo mismo, aquí se baje Se va a generar Voy a tener que generar nuevamente creo que la entrada Vamos a ver Lo primero que voy a hacer es entrar Porque ellos van a entrar ahí Y yo me voy a colocar acá Este es como mi spot Pero Basándonos en cámaras Y opciones y todo el tema Tengo que analizar primero todos los sitios Entonces aquí hay que destruir eso Sloppy 2 Sloppy 2 Y esta huevada acá me llama la atención bastante Porque parece que puedo controlarla No Si, si puedo controlarla No Voy a irme solamente con la cámara Que está allá Y voy a empezar La acción Ya puedo empezar la acción Así que todo bien Entremos más a las cámaras Que es como lo que más me Vamos a ver Que es como lo que más me Entonces, ¿qué pasó? Se descargaron, se bajaron y se desmadró todo. Entonces, se están matando entre ellos. Le hice cortar la conversación porque no quiero que… ¡Oh! ¿Por qué puta madre tiro robotsito? Siempre tiro robotsito cuando soy un imbécil, en serio robotsito, es la peor mierda que puedes tirar. Mira, me importa una mierda, así que voy a hacer esto así rápido de una vez. Entonces, debería de poder no tener problemas, o sea, nada más con… Entonces, la gente está acá, obviamente. Entonces, son tres vehículos. Lo va a matar la siguiente vez. Llevar refuerzos. Bueno, lo que voy a hacer es llamar a la policía. Entonces, aquí va a llegar la policía, voy a bajar la cagada. La policía igual tiene más fuerza que… Lo voy a llamar a la otra policía también. Fíjense, la policía está entrando. Es mucho más fuerte. Prácticamente ha matado a todo el mundo. Ya. Ok. La policía hizo todo. Los tipos huyeron y corrieron por su vida. Ok. Entonces, tengo que guardar el arma, porque no me saco nada todavía con el arma acá. Eh… Quiero que la policía se vaya, es lo que quiero. porque ya está todo listo ¿no? ¿no?